Ah, ¿de qué sirven los puntos? Creo que puedes canjear recompensas y creo que puedes comprar los emotes que son solo para miembros, para seguir suscriptores, perdón. Este está bien. Este está bien, pero sacar cojoine de nerdy con este personaje no es el mejor plan tampoco, eh. Pero debieron funcionar bien siempre. Ok. A ver, esto para limpiar nerdy está bastante bien, pero para bosses, a no ser que sea un boss que spawne cosas, justo ahora no tenemos nada como tal. Smelter es interesante, King Baby sería segundo de cojoine. Me fui un minuto y ya está con otro personaje. Sí, es que nos trolleó el boss. Las cadenas no lo encadenaban, valga la redundancia. Confiaré en ti, mano. ¿Qué boss te mató? Me mató la sanguicuela de la ruta alter. Ok, contra este boss, por ejemplo, nos va a servir, simplemente porque ya estaba acompañado, entonces nos viene bien el objeto. Tanto por eso como porque spawnea enemigos. Ok, alguna manera de que rompa esto. Venga. Pues vamos a repetir lo mismo. No necesitamos bajar aún por ruta alter, bajaremos cuando sea necesario. Me podré llevar ambos. A ver. Tomando en cuenta las circunstancias. Vamos a mirar si conseguimos hacer algo interesante con el smelter, ¿ok? Quiero 120 tiers, no solo milk puede tanto. Tenemos mucha gente y se los agradezco un montón. Pero aún me acuerdo del primer directo en el que llegamos a una suma así y fue una locura, la verdad. Creo que la mayoría estaban en la Y roja, por cierto. Júntense. Ok, literalmente tenemos la run del spam ahora mismo. Tenemos una run directamente de spam, ¿eh? Lo de moderadores, eso me gusta. Muy posiblemente... A ver, este se mueve para donde debe. Ah, quedó una mosca. Tenías moscas. Quería salir e ir entrando e intentar moverla. Uh, esto está muy bien. Pero no es muy bueno sin tener velocidad de ataque. Este se abre con dos bombas. Eh, refrescalos y venga. Ah, ¿cómo quisiera que salgan trinkets para aprovechar un poco el smelter, eh? Mano, ¿cómo puedo participar para ser moderador? Pues más que nada tiene que ver con tu antigüedad en el canal y tu interacción a PapuNator. Digamos, Wows está desde hace mucho tiempo. Sé que hay personas que están desde hace mucho tiempo al igual que Wows. Pero él suele estar muy, muy presente. O sea, creo que está prácticamente presente 100% del tiempo. Y hay otra personita por ahí que también tengo presente para posiblemente asignarle el moderador. Pero pues vamos a tomárnoslo con calma porque no es una decisión que se deba tomar a la ligera hacer ese tipo de cosas. Piensen que si elijo mal a un moderador, esa persona puede comenzar a bañar indiscriminadamente a gente. Y puede echar a perder muchas cosas en un directo. Entonces también es tomar en cuenta eso. Que no... Es simplemente para que ustedes presuman que son moderadores y tener más responsabilidades. Porque si ni puedo pagarme a mí mismo, pues no puedo pagarle a otra persona. Cuando sale el lápiz teniendo a todos estos, la verdad es que está buenardo. Ah, no creo que nadie haga eso. No sería hacerlo para... Sí, a ver, no creo que nadie lo haga, pero siempre hay gente de gente. Sí. A ver, el early game parece que vamos muy bien, pero no vamos tan bien como parece. Lo bueno es que si cuando salga el lápiz... Pues le metemos un one shot a cualquier enemigo. Ok. No ha salido ni un trinket y tenemos el... Tenemos esto y no ha salido ni un trinket aún. ¿Qué tanto incrementa la probabilidad del smelter? De que salgan trinkets. Es que cuando tengo el smelter siento que me salían muchos menos trinkets, eh. No es una broma. Top robo, sí, sí. Todo porque Chobel se lanzó el bugazo de dos adeptos. Sí, sí, es verdad que Chobel se ganó dos adeptos por un bug. Uh, voy. No quería llevármelo. Ah, damn it, pude haber forzado más. Bueno, una monedita más y cabeza de saco. Ahí me cubrieron los coágulos y por cierto, por eso no alcanzaron a pegar. No ha salido ni un trinket aún, eh. Modo triste, honestamente. Ven, contra estos bosses el ítem está muy bien, por ejemplo. Bueno, daño. No está mal. ¿Qué onda, Manusito? Bienvenido a Erisonber. Hace tiempo que no te veía en directo. Llegué acá a su amano. Me alegra mucho verte, entonces ya por aquí. Wow, o sea que puedas estar aquí tranquilo. Ok. Tener este ítem de Nerdy está bastante bien, las cosas como son. Mmm, si hubieran sido bombas infinitas me habría venido mejor. Pero bueno, aquí bajamos a Ruta de Alter, eh. Un Marbles vendría re bien. Sí, la verdad. Aunque piensa que un Marbles tendríamos que encontrar la manera de hacernos daño. Entonces tampoco vendría tan, tan bien. Honestamente. Creo que si la pongo aquí. Aquí sí cuenta con... Aquí sí puedo poner solo una bomba. Es que a veces sale un layout que no te permite hacerlo. Quiero trinkets. Uh, bueno. Quiero trinkets, panita. Es que me imaginaba que iba a haber un bicho de esos. Uh. ¡Me piso loco! ¡Eh, no! Sí. Acaba de suscribirse con Pry. Muchas gracias por la suscripción con Pry, bro. Te lo agradezco muchísimo. Como en la temorada es en donde más me está costando el alcanzar el pago. No te imaginas lo que me ayuda a una suscripción. Y también por la Y roja muchas gracias al nuevo suscriptor. Es que es complicador a leerlos, la verdad. Ah, o sea, por eso tengo puesto el bot. Pero no hay bot para la Y roja. Eh, a ver. No quería ir a pactos con el diablo. Pero nos acaban de dar tremendo ítem. De hecho, de mis favoritos. En lo que... De hecho, a Tame... A Tame debería valer dos corazones. Siempre lo he dicho. Desde el cambio que le hicieron a Tame... Debería costar dos corazones, eh. ¿Quedaba algo por aquí? No. Ok. Eh, a ver. Muy buen ítem. Eso sí. Pero pensemos que quitarte vida roja con Time Te Debe... No es la mejoría del mundo. Bueno, está creciendo como Vituber, mujer. Pero no soy Vituber y no soy mujer. Qué buena habitación para hacer Time Te Debe. Por cierto. Qué sala de las Gods. Sí, sí. Nos ha venido súper bien. Desde que jugó Ebe... Creciendo los... VWars. Sí, sí. Todos querían ver a la waifu. No le den ideas... Porque se pone una mona china. Capaz. Del Isaac. Yo se lo digo. Eso es lo que piensas. A ver. Ja. Podemos hacer esto. Observen este pequeño truquito. Pumba. Truquitos del Isaac. Es un pequeño protip que pueden hacer con este personaje en concreto. Para el que no lo supiera, pequeño protip. Para que ahora lo tengan más presente. No, mano. No vayas por el camino del Vituber. No lo hagas. Sé que también ahora es un todo un tema lo de ser Vituber. Con tantas lágrimas. La posibilidad de que salga a Tame. Oh. Y pekak. Bueno. Casi. Menos Tearsap con este personaje. No. No. De hecho es malísimo con este bicho. Oh. Me acabé de dar cuenta de cómo va a funcionar esto. Ok. La roca te rompe los ojos. Sí, sí. La lluvia de lágrimas... Para este personaje literalmente. Te come los corazones y es menos de un segundo. Te queman los corazones y mueres. Literalmente es eso. Hot Die. ¡Ja! Tengo recuerdos contigo, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas? Te quiero matar en esta fase. Venga. Voy tan exageradamente roto que lo acabo de matar en la fase en la que se supone tiene armadura. Qué divertido es cuando te hacen trampas, ¿eh? No. Cómo me ha gustado hacerle esto, ¿eh? Me ha gustado muchísimo hacerle esto, la verdad. Ok. Estoy lleno de familiares, ¿eh? Vamos a hacer la build de los midboys infinitos y puedes con Tainted Cain. A ver, estaría chistoso. Se papea el boss. Sí, sí. Literal. No dura nada. Segunda vez. Estoy justamente matada al papeador de Anticaibos, dice. Ya perdí causas. A ver. Tuvimos... La verdad, la run con Sansón estaba buena. Tuvimos mala suerte, las cosas como son. La run con Sansón fue genuinamente mala suerte que las cadenas hubieran funcionado así con ese boss en específico. ¡Chipi! Más disparos. Bueno. Va a afectar también a los coágulos. Me imagino que no, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Ok. Cinco monedas. Gracias. Y venga. ¿Cómo que Tainted B es waifu? Sí, sí. Pues piensa que es personaje femenino, así que les llama más la atención. Lo estoy diciendo por molestar, ¿eh? Bueno, run difícil, la verdad. Les digo cuál va a ser el problema. Que la mayoría de estos coágulos se van a perder en la parte en la que tenemos que ir con el cuchillo. Ah, una sagrada. Esto me da Spoon Bender. Esta de aquí me da Spoon Bender. ¡Adiós! Bueno, como raro no salen pactos, ¿eh? Pero... Vamos a alejarnos. ¡No, no se mueran! Ah, es que se me olvida que tienen su propia hitbox estos bichos, ¿eh? Son tantos que no los puedo manejar bien ahora mismo. Ok. Pues venga. Humillado, sí, sí. Tainted Apollyon es una estatua igual que Apollyon normal. Sí, a ver. ¿Qué rota lo de los coágulos de sangre? Sí, pero necesitas tener una run donde te duro P en vida. Si no, créeme que se te van muriendo. Otra vez la misma maldición, ¿eh? Voy a quitar las maldiciones cuando me termine el archivo. Qué pereza dan las maldiciones. Ahora es cuando necesitas cacapájaro para disparar miles de fuegos. Tres pisos seguidos con la maldición de Curse of the Blind, ¿eh? Jamás se me va a olvidar. Podría ser mejor... Más familiares. Lo que tanca a este bicho, ¿eh? Se nota que tiene armadura. Vamos que sí se nota que tiene armadura, ¿eh? Ok, por fin un pacto. A ver. Me voy a llevar el Smelter solo porque espero tener de verdad algún trinket más. Pero me debería llevar el abismo, ¿eh? Me debería llevar el abismo 100%, pero bueno. Uh, vida, ¿en serio? Ok. A cambio de eso, pues, el Virrey a veces se va de sabático. No sé cómo llegar a Modernía de Beats. Pues este video, Carlos, te puede servir muchísimo porque aquí estás viendo... Tienes que volver a ver este video desde el principio, esta partida, porque aquí estamos yendo justamente a Modern. Así te aprendes la ruta. Al principio, si te la explico, va a sonar difícil. Es mucho más fácil que la veas y ahí vas a entender mejor cómo funciona. Es de esas cosas que es mucho mejor... Suenan más difíciles de lo que en realidad son. A no ser que te refieras a que te matan en la ruta, pero que sí sabes llegar. Eso ya, pues, tienes que practicar. Es lo mejor que te puedo decir. Practicar y tienes que... Si se te complica mucho, pues, forzar a errar hasta un inicio decente. La típica. Como harías con cualquier partida complicada. Tengo muchos familiares. Esto es terrible. Fuck. Voy a matar a un montón aquí, por cierto. La salida está adelante, ok. Creo que Modern no les hace daño por contacto, eh. Grande Manu, ¿cómo vas en el Isaac? Bienvenido, Jesús, por cierto. Y vamos bastante bien, la verdad. Estamos... O sea, esta es la primera run porque la primera no duró nada ya que tuvimos mala suerte. Pero solo nos falta esta y dos marcas más y terminamos el juego. Ah, y la suerte no afecta la probabilidad de soltar recolectables. Creo que no, por cierto. Si es una pregunta o una aclaración, creo que no lo hace. A ver, el Smelter creo que ya le di bastante oportunidad y apenas me ha dado dos Trinkets y uno de esos Trinkets literalmente me lo reroleaba. Así que... Spoon Vend. Y ahora me das un Trinket. ¿En serio? A ver, el Spoon Vender es un poco innecesario y me lo pueden llegar a dar como... como ítem. Así que... Voy a seguir confiando en ti. Voy a seguir confiando en el... En el Smelter porque nos acaba de dar un Trinket. La suerte afecta el tier de los objetos. Eso sí no, Samuel. Como el Smelter nos acaba de dar un Trinket apenas vio que lo dejé, vamos a conservar el Smelter. Solo por eso. Porque literalmente nos ha escuchado. Manu, recuerda que para mejorar las transiciones es con un buen modem y conectar el PC con por cable. Ok, ok. Gracias, Efisto. Aunque es que ya hay un... ya hay un... dispositivo conectado al modem. Entonces... Un clot más. Entonces no creo que sea la mejoría tampoco, eh. Literalmente nos acaban de dar el Trinket que desbloqueas con este personaje. Bastante jajas. Bueno, la velocidad y serán más pequeños, está bien. Ah, pues ¿cómo le digo que no a un Diplopia? ¿Cómo le decimos que no a un Diplopia? Ahora sí hay que quitarse Smelter. ¿Lo conseguí cargar? No, entonces espérate. Trinket y Diplopia. Ya me sirve el chat. Me alegra mucho en X. Manu, ¿algún consejo para desbloquear a The Forgotten? Hazlo con Asacel, XZ. Es el personaje más sencillo para eso. Se puso en chambear porque vio que lo iban a despedirse, dijo Crimson. Ah, like si estuviste cuando la hermana de Manu nos agradeció por apoyo. Like. Y muchas gracias, Martín. Tener desbloqueada la Darum. A ver, me imagino que ya la tiene desbloqueada. Está preguntando cómo es más fácil conseguirla. Admiro tu sarcasmo. Ya lo probé y no salió. Pues es que es la mejor alternativa. Tienes que seguir intentando entonces porque es el personaje más fácil para hacerlo. Si no te salió con Asacel, no te va a salir con ninguno. Pues que estas las que me dan el aura están bastante bien. Eh, cajita. Mantequilla. Ok, esto ya cambia un poquito. Le metemos un... Metemos un Diplopia y hacemos un alma de Isaac. ¿Qué parece al Corderito de Kult? Ah, está bastante divertido, la verdad, Samuel. Me ha gustado mucho. ¿El piso donde te encuentras el overroll o algo así? Ah, ok. XD. ¿Qué es la... La Darum es el... Es la otra ruta. Está la ruta, el cofre, que es en donde derrotas a Blue Baby. Y la Darum es en donde derrotas a Dela. Lo hice con Delodo. Siempre lo juego para evitar cualquier daño y ya iba con esa mentalidad. Diplopia. A ver. Vamos a meterle un Diplopia entonces. Nos vamos a llevar este. De las guadañas no lo vamos a llevar. Son dos objetos de Guppy. Acabé de meter la pata porque debí haberme llevado este. No tengo un trinqued. Espérate, a ver. Si me llevo la runa a hacer viral, Pro Tip. Sí, sí sirve, ok. Observen. Observen, chicos. Este pequeño Pro Tip. Ustedes observen. 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 Listo. Entonces. Tenemos ahora dos objetos de Guppy. La pata me la voy a quedar porque pues no tenía otra activa para cambiarla. Pro Tip. De video, eh. De video. Y ahora, eh... Ayma de Isaac. Bueno. Estamos a uno de Guppy. Y este, por cierto, nos da Coyoynet. El que está aquí nos da Coyoynet. Coyoynet con esto. Bien. Bien. Vamos a quitarnos toda la vida. Sumo sacerdote, además. Es que... El Smelter, por cierto. Me habría llevado el Smelter, la verdad. Si hubiera dado más vueltas, me habría llevado el Smelter. Un objetito de Guppy más y nos transformamos. Ah, y me das este tren que da ahora. Ah. Cursed Eye. Bueno. Bastante cerca. Guillotina. Ok. Ok. Soy muy pequeño, eh. Soy muy pequeño por guillotina Gracias Ni sé usar el normal Y tengo que jugar con el Jacob y Hitbox En efecto Así se desbloquea A cambio de que Jacob y Esau sean un personaje difícil Los desbloqueos del personaje son muy buenos Isaac Delos God Delos es muy buen personaje De hecho creo que quedó en segundo o tercer lugar En su puesto de Están todos en una esquina Siempre se movía que aparecen así por defecto aquí Ah sacamos Perfection ¿En serio? Bueno No va a durar mucho la verdad Como siempre Se petrificó por uno de los familiares Por cierto Pobre guau Sí, sí A ver es que Esa es la recompensa Con Jacob y Esau A cambio de jugarlo Que lo mejor Las miniaturas deben ser eternas En efecto Carlos Bastante eternas de hecho Lo mejor que pueden hacer Para jugar Jacob y Esau Es intentar sacar todo el post-it de seguido No lo dejen a ratos Si no, no van a agarrar nunca práctica con el personaje Jueguenlo de seguido Todo lo que puedan Hasta terminarlo Y ya está O sea Si un día Dicen Voy a hacerme Jacob y Esau Ese día Termínenselo Estoy intentando terminar rápido Porque sé que la run No se estará viendo muy bien Para la temorada ¿Eh? Ja Literalmente solo tanqueaste Porque tienes la habilidad esta De dividirte Solo por eso aguantaste Mmm Ok Ok ¡Suscríbete! Para... Ah, fuck, te moviste para dónde no quería. Bueno. Bueno, sí, ya te he ganado. Eh, por poco no hit. Chao mano, me tengo que ir, suerte con el resto de las marcas, hasta luego King Crimson, me alegra que te hayas podido quedar para ver esta victoria aplastante contra Mother, así que espero lo hayas disfrutado mucho. Gracias por ver el video.